Todos tenemos un amigo o un familiar que sufre de altos niveles de colesterol malo y vemos como su calidad de vida se ha ido deteriorando. El colesterol básicamente es producido por el exceso de consumo de grasas saturadas de origen animal. Por eso hoy voy a enseñarles cómo preparar una deliciosa torta de espinacas. Esto es Salud a la Carta. Bienvenidos. Para esta torta de espinacas necesitamos dos tazas de hojas de espinaca, cuatro claras de huevo, tres cuartos de taza de queso campesino, un cuarto de taza de queso mozzarella, media cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de aceite de girasol y pimienta al gusto. Antes de cocinar la espinaca, retiramos los tallos. De esta manera, o si quieren usar un cuchillo también está bien. La lavamos y nos cercioramos de que no quede nada de tierra, ya que no queremos sentirnos enfermos a causa de la intoxicación. Cuando ya esté bien lavada, la sacudimos así un poco. Bueno, vamos a empezar blanqueando nuestra espinaca. Blanquear es una cocción muy rápida y de muy pocos minutos. El agua, como ya está hirviendo, la dejamos no más de un minuto para que la espinaca no pierda sus nutrientes. Cuando ya tenemos esto, volvemos a un bowl con hielo para que la espinaca se regenere, para que vuelva a tomar su color y vuelva a tomar su textura. La espinaca es una verdura maravillosa, ya que contiene vitaminas, también ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, es antioxidante y además tiene hierro. La empezamos a picar, picamos fino y estamos listos para nuestro siguiente paso. Entonces, necesitamos un bowl y en este bowl ponemos las claras de huevo. La clara de huevo es una fuente muy importante de proteína, ayuda a fortalecer y a mantener nuestros músculos fuertes, además ayuda al sistema inmune. Luego, pasamos con el queso campesino. El queso campesino o queso fresco es un queso natural que le aporta un sabor muy suave y es muy saludable. Luego vamos a pasar con un poco del aceite de girasol. El aceite de girasol contiene vitamina E, también contiene ácidos grasos como el omega 6 y el omega 3, que son muy importantes para la salud. Voy a reservar un poquito de este aceite de girasol para untar la refractaria y que no se nos pegue la preparación. Enseguida de esto, voy a poner la media cucharada de polvo para hornear. Y por último, vamos con una pizca de pimienta, que va a ser la que le va a dar ese toque picantito y va a quedar mucho más sabrosa al paladar. Ahora, mezclamos todo de esta manera. Una vez tenemos esta preparación con los huevos, el queso, un poco de la pimienta y el polvo para hornear, vamos a incluir la espinaca. Ponemos la espinaca de esta manera, lo revolvemos un poquito y ya está lista para ponerla en nuestro recipiente. Vamos a ponerle un poco del aceite que tenía reservado en nuestro recipiente. Una vez tenemos esto, vamos a verter nuestra preparación en el recipiente, de esta manera. Y por último, vamos a poner un poco del queso mozzarella para decorar y para que nos quede un poco dorada por encima. Una vez tenemos listo, vamos a llevar nuestra preparación durante 20 minutos a un horno más o menos a 175 grados. Bueno, ya está lista nuestra torta de espinacas. Solo falta sacarla del horno y ver cómo quedó. Vamos a ver. Miren lo que es esto, maravilloso. Perfecto. Ahora la vamos a dejar reposar entre 10 y 15 minutos y está lista para disfrutarla con amigos, familiares o con quien quieran. Espero que les haya gustado esta receta saludable baja en colesterol. Esto fue Saluda la Carta. Los invitamos para que compartan con nosotros y monten sus fotos, sus videos o todos los comentarios que nos quieran hacer acerca de nuestro programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!